No sé por qué te quiero Será que tengo alma de bolero Tú siempre buscas lo que no tengo Te busco en todas y no te encuentro Digo tu nombre cuando no debo No sé por qué te quiero Si voy a tientas tú vas sin freno Te me apareces en los espejos Como una sombra de cuerpo entero Yo me pellizco y no me lo creo Si no me hicieran falta tus besos Me tratarías mejor que a un perro Piensa que es libre porque andas suelto Mientras arrastras la soga al cuello Querer como te quiero No va a caber en ningún bolero Que me desbordas dentro del pecho Me robas tantas horas de sueño Te miento tanto que me lo creo Si no me hicieran falta tus besos Me tratarías mejor que a un perro Piensa que a un perro Piensa que es libre porque andas suelto Mientras arrastras la soga al cuello No sé por qué te quiero Será que tengo alma de bolero Tú siempre buscas lo que no tengo Te busco en todos y no te encuentro Te digo tu nombre cuando no te llevo Querer como te quiero No tiene nombre ni documento No tiene nombre, no tiene precio Soy hoja seca que arrastra el tiempo En medio feliz En medio del cielo En medio del cielo